Bueno Martín, contanos un poco cómo va esta pretemporada que se agota ya para Clínica Ponferrada SDP. Sí, bueno, la verdad que bastante bien, haciendo muchas sesiones de contacto, yo creo que entrenando a buen nivel, sesiones de tiro prácticamente todos los días y nada, bien, general muy bien. Estos cuatro partidos creo que competimos bastante bien contra rivales de diferentes categorías y bueno, bien, con ganas de empezar la liga yo creo que podemos hacer un buen papel. ¿Os llega esta copa? ¿Cómo la afrontáis? Bueno, bien, son dos partidos seguidos, bueno, viernes y domingo, yo creo que, bueno, nos toca a un rival difícil, pero ya te digo, competimos contra Burgos, el equipo de Leboro allí, competimos contra el Cove el otro día en casa y yo creo que preparados para hacerlo bien y bueno, a disfrutar, que al final sigue siendo pretemporada, seguir ajustando pequeños detalles, matices y bueno, a competir. Orense es un equipo de superior categoría, es un partido pretemporada, hay que relativizar prácticamente todo, pero ¿os da rabia haber mandado durante mucho tiempo en el partido que al final se os escape? Sí, al final creo que la primera parte es muy buena, evidentemente hay detalles que hay que mejorar, pero creo que fuimos superiores, así el resultado lo mostraba en los primeros 20 minutos, pero bueno, luego tuvimos quizás desacierto, pequeños detalles que tenemos que mejorar al inicio del tercer cuarto y ellos nos castigaron porque, bueno, también la experiencia, ellos habían empezado mal y bueno, se apretaron las pilas un poco en el inicio del tercer cuarto y nos cogieron ventaja. Pero bueno, bien, sí queda un poco de rabia al final hacer 36 minutos buenos y en esos cuatro pues sí que nos penalizaron, pero yo creo que en líneas generales muy bien. El objetivo es evitar esas desconexiones, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, lo que ha dicho un poco Martín, yo creo que hicimos un buen partido, que competimos y bueno, nuestro ritmo de juego implica que entremos a veces en errores consecutivos y es lo que tenemos que intentar mejorar, ¿no? Que no entremos en bucles y que sean errores puntuales y seamos más regulares. En la primera parte no hubo bucles, en la segunda hubo balones perdidos, hubo momentos en los que no anotamos y eso contra equipos que son superiores como Orense, pues al final, aunque estés jugando bien o incluso mejor que ellos, pues al final se llevan el partido porque son más regulares que nosotros. En pretemporada siempre se relativiza y sobre todo los técnicos relativizáis mucho, pero cuando hay chapa de por medio, cuando hay un título más o menos importante, ¿os seduce o no cambia vuestra perspectiva? A ver, para nosotros todos los años que hemos jugado la Copa siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Que lo importante es el primer partido de Liga. Pero está claro que cuando vas a jugar una competición, aunque sea una Copa, pues bueno, siempre quieres competir y ganar y el objetivo será competir al máximo, pero nuestra cabeza a día de hoy está puesta en el primer partido de Liga. Ahí es donde tenemos que llegar bien física, mentalmente y esta Copa, tomarla como otros dos partidos de pretemporada y como hemos hecho con el resto, intentaremos ganarlos. Fernando, ¿está siendo esta la mejor pretemporada del equipo en la Plata? La más completa, ¿no? Yo creo que tener todos los jugadores a día uno nos ha beneficiado para trabajar, para avanzar. Creo que el equipo está más avanzado que otros años, pero bueno, al final lo que cuenta es llegar bien al primer día, tener buenas sensaciones y bueno, en ese camino vamos, ¿no? Llegar bien al primer día e intentar ganar en tornocha. ¿Cómo ves el partido ante Tizona en esta Copa? Yo creo que nosotros hemos hecho una buena pretemporada, yo creo que ellos la han hecho mejor todavía, ¿no? Han estado un ritmo por encima de casi todos los rivales con los que han jugado, han ganado un par de partidos por diferencias muy abultadas y bueno, yo creo que competiremos en un ritmo alto y vamos a ver si somos capaces de controlar estos errores contra un equipo que aspira a ascender y que yo creo que nos puede competir en cuanto al ritmo de juego y va a ser un partido bonito seguro.